¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos al episodio número 2 de Ghost of War Y ya estamos casi en la recta final, estamos en los últimos 3 videos Este hasta cierto punto va a ser medio corto, como el anterior duró 23 minutos Entonces este va a estar más corto Ok, vamos a ver si... aquí no me caigo, vamos por el momento bien Ok, aquí vamos a encontrar como que un desafío 2, 3, medio difícil Pero no se preocupen, no es más sencillo de lo que ustedes creen Hay que irnos por estos lados, hay que empezar a hacer ejercicio con el buen Kratos para que abra la puerta Y vamos a darle rápidamente Este... si todo sale bien, yo espero que ya mañana lunes les esté subiendo los últimos 2 videos Bueno, ya sé que me falta subirle los desafíos de los dioses Pero pues este... también les quiero empezar a subir The Rising Que entonces recuerden que The Rising nada más van a ser video guías Nada de World Truck ni nada de eso Solo son consejos y cosas que pues ya tenía un rato que les quería subir Entonces pues ahí les voy a estar campechando Este... espero ayudarte Y recuerda que si el video te ayuda pues un like que siempre se te agradece amigo Vamos a moverlos rápidamente Aquí vienen compadres pero afortunadamente lo estamos jugando en papón Bueno afortunadamente entre comillas porque medio me estoy aburrando de lo sencillo que es matar a los jefes Pero recuerden que aquí nuestro... bueno además de ayudarles por si se atoran en alguna parte del juego Mi objetivo es sacarle el trofeo de más rápido que McDonald's Y todavía me faltan los fucking desafíos de los dioses que es lo que estoy pensando cuando se los subo Una de esas se los subo el martes Este... es que tengo demasiadas cosas que hacer Se me está empezando a juntar mucho la semana También la siguiente semana en teoría ya la página vuelve a estar de alta Entonces tengo que pues ver ya con el nuevo rediseño como quedaron los contenidos Tengo que cambiar algunas imágenes Va a ser todo un desmoder Entonces... pues voy a tratar de que me dé tiempo Y... también les quería decir algo de CineGames TV Pero no creo que sea el juego adecuado Más que nada para la gente que apenas nos está encontrando y dicen What the fuck de qué carajos me estás hablando Entonces eso se los voy a dejar aparte Pero este... vamos a ver qué sale aquí Una plumilla El otro me vale un pepino realmente Así que... o Kratos para donde nos movemos ahora Ok, nos vamos para acá arriba Con esta madre la vamos a utilizar dos veces La primera va a ser más o menos donde ven que está la grieta Más bien hay dos grietas Pero la primera grieta es este... Un poco más adelante vamos a usar una estatua Así que aquí luego luego la volvemos a usar Ahora aquí hay dos formas de hacerlo Este... por ejemplo ahorita ya la destruimos Podrías volver a usar la paralanga para volverlo a subir O porque por el medero hecho de estar usando este mecanismo La... pues la piedra se vuelve a subir Entonces ahí te ahorras No sé, dos segundos, tres segundos Igual ya lo sabías, ¿no? Pero ahí ya... ya saben que luego es para aquellos que No tienen la más remota idea Ah bueno, de este lado no era una grieta De este lado ya nada más era así un mecanismo Tenemos que apretar tres El primero... bueno el primero estaba más atrás Pero ese es como que de tiempo a los otros dos Si no hay un peso que los esté compensando Se cierran en automático Por eso es que usamos ahorita la piedra El siguiente va a ser la estatua que tenemos ahí adelante Entonces vamos a usar la... Ah mira, llegan más compadres Cállese, what the fuck A ver otra vez Y cállese, ahora sí ¿Qué otro? No manches Cállese, oh fuck Cállese, calle Que no ve que uno trata de jalar unas piedras Y usted que no nos deja Ok, vamos a moverlo un poco más todavía Ahora sí, vamos a empujarlo con la archifuerza de la patada Muévete, vamos Kratos Muévelas, muévelas Vamos a moverlo ahora por acá Y este... Un poco más, ya casi llegamos Vamos a volver a usar fuerza Una vez, aunque no lo crean Porque creo que en este video no me salió así Pero una vez, este, le calculé tan bien Que luego, luego se incrustó en el lugar Así, pegó así de robote De tas, 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 tas Y quedó justamente en el lugar donde estaba Y yo me quedé así de, what the fuck ¿Por qué en ese tiempo no tuve capturadora? Digo, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de tres años más o menos O cuatro Ok, ahora Vamos por el último Que va a estar de este lado Vamos a esperar a que pase Ahí va el primero Vamos rápidamente Ahí va el segundo Vamos, hay que hacerlo con calma Oh, fuck Ay, no, sí, sí lo logré Ok, ok, ok No te... Ahí, ahí Me están sudando las fucking manos Y... Ah, fuck Ah, esos nervios Esos nervios No, no, no A ver, vamos a volverlo a intentar Según yo se queda el set point Sí, ya nada más nos falta la última Entonces... Por eso no se los edito Verga Ahora me fue muchísimo peor Ok, pues va de nuez Ahora, si es la primera vez que estás jugando en el juego Yo te aconsejaría que lo acabes en normal Porque en normal realmente no está tan, tan difícil Y hay un trofeo No me acuerdo si es oculto, ¿no? Que te dice... Si te mueres muchas veces En dificultades más arriba es que fácil Porque en fácil ya no te lo pueden decir Porque ya estás en la más baja Pero si estuviéramos en normal, en hard O en expert Si nos morimos mucho en alguna parte Nos diría Oye, pues ¿sabes qué? Se te está complicando algo Si quieres te lo bajamos a hard, ¿no? Y ya el resto del juego está en hard Este... Y te lo cuentan como si hubieras acabado en hard O de hard a normal O de normal a fácil Y esto también te da un trofeo Que es de bronce Si no me falle a la memoria Entonces por si no lo tienes Pues sí, yo recomiendo que lo juegues en normal Y ya... Este... Si decides que le quieres bajar a fácil Pues está bien Digo, ya sacaste ese trofeo Si lo quieres acabar en ese nivel Pues también está bien Este... Lo único que medio se pone así Medio chippy es este... No, 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 no Verga Lo único que se pone medio chippy Es este... Hades en cualquier dificultad Digo Ares Porque Hades es el de la muerte Y Hades es el de la guerra Afortunadamente por eso salvé atrás Para ya no tener... Si no, el setpoint me hubiera regresado Allá adelante Y ya ha sido todo un... Un caos Ok, vamos bien Vamos crudito Sigue en ese estado Ya casi llegas Ya casi, ya casi Y listo Ahora sí, corre, 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 corre Corre, corre Vamos Uno, dos Aplica el uno, dos Ya casi, ya casi, ya casi Y a huevo Ok, pues ahí está nuestra última cabeza Que necesitamos De hecho Como se dio en cuenta En la descripción del video Por eso les puse que es este... La caja de Pandora Porque ya lo logramos Aquí ya terminamos por fin Con todo el templo de Pandora Ya todo a la goma Ya avanzamos en la historia Y ya estamos Por eso les digo Son los últimos dos videos El otro video también va a ser Entre comillas corto Y pues ya la pelea final Y después de eso Pues les digo Me estoy debatiendo Si el martes Subirle de golpe Los diez videos De los desafíos De los dioses Que son súper cortos Ya cuando los sabes hacer Este... Yo creo que el video Que más se va a tardar Es uno de nueve minutos Porque pues es el de Aguanta hasta que te digan Ya la pasaste Eh... Y de ahí en fuera Todos los demás Son videos de treinta segundos Cincuenta segundos Minuto y medio Así Too much Eh... Entonces pues igual Y si se los podría subir Todos de golpe El... Yo creo que este... Este martes Y ya el miércoles Empiezo a subirles Death Rising Entonces vamos a ver Digo como siempre me pasa ¿No? Cada vez que les subo Un nuevo juego Igual a muchos no les gusta Pero también así este... Pues ustedes me conocieron Gracias a que yo les hice No sé Muchos últimamente Más de cuatrocientos Suscripts Fueron por este... Castlevania Pero les puedo decir Que también tengo Mis primeros cien suscriptores Y se los he dicho Muchas veces A muchas personas Fueron por este... Pues toda la World Tour Que me chute de Batman Algunos por Katherine Aunque son poquitos Pero algunos por Katherine Tengo por Darksiders Darksiders 2 Este... Pues tengo por Muchas muchas cosas ¿No? Entonces... Eh... Pues igual Y algunos de ustedes Van a decir Ah pues a mi también Me gusta Death Racing Que bueno que lo subas Y siete de ustedes Al mismo tiempo Me van a decir Ay no que mierda Pero pues tengo Recuerden que este canal Es variado Es un canal de guías Este... Un canal de información Del mundo de entretenimiento Videojuegos Cine y eso Entonces pues me tengo que Que sirve un poco Por la tangente Y darle más cosas ¿No? No encerrarme en el shooter Que en el shooter Además pues casi nunca Se necesitan guías Este... Son cosas muy sencillas Y no te ponen a buscar tanto Digo Algunos me van a decir No mames Pues que no has jugado Los Call of Duty Y las memorias Y shalala Pero en general Está sencillo Pero aquí lo único malo De cuando te pones En un lugar Digamos que medio a salvo Es que Empiezan a lanzar fuego Y eso Entonces No te puedes quedar Mucho tiempo ahí Y lo más recomendable Es a pasar Lo más rápido posible La puerta Como que demoniaca Que tenemos aquí enfrente Va a estar hasta el momento En que Venzamos hasta el último enemigo Ya no puedo Este... Volver a activar El poder de Ades Aunque me encanta Pues ya Ya fue ¿Pero por qué? ¿Quién me falta? ¿What the fuck? Ah Ahí vienes ¿Será el último? Entonces pues sí Espero que Digo ya subí The Racing Key 0 Entonces espero Que la gente Que les gustó ese video Pues les guste Ahorita lo que estoy Haciendo del otro La verdad es que No voy a subir Este Como sacar Los 50 logros Porque pues es una mentada Este De por sí Yo le he estado acabando Ahorita ya ¿Cuántas veces? Ya lo acabé Como 8 o 9 veces Y todavía me faltan Varios logros Esa imagen me gusta mucho Más por lo que pasa En God's War 2 Me gustaría que me digan Ustedes que piensan Saber esa imagen Digo en su momento Pues ahorita ya Todo el mundo va a decir Ay no mames Pero ya es obvio No sé qué Pero en su momento Cuando este era el primer juego Y no había nada más Pues estaba chingón Te quedabas así De no mames Esa imagen Pues tiene algo ¿No? Y ya cuando juegas al 2 Dices Ah huevo cabrón Y vuelves a verla Y dices Ah no mames Si está chingona Yo tengo la edición especial De God's War 3 Y tengo esa Pequeña cajilla De Pandora Ojalá prendiera Como esta ¿No? Pero aún así Está bien chida Y vamos a ver Vamos a moverle aquí Este Ya me acordé Aquí va a venir Un cinematic Entonces vamos a Espero que se escuche bien Y Vamos a ver ¿Por qué? Ah ya sabes Que se le acabó La pila del control Espera un momentito Vamos a conectarlo Vamos a pegarle aquí Listo Ahora sí Sigamos Y veamos qué pasa Dices Kratos You're first Look at an end You are the first mortal To ever reach Pandora's box There is still time To save Athens You must bring the box Back to my city And use it To kill Ares Return to Athens Kratos Return and save my city Ok Yo esperaba una cinemática más grande Pero pues Lo que fue, fue Entonces pues sí, les digo de otro Nada más van a ser, no sé, 5 o 10 videos O sea, no va a ser mucho Les voy a explicar cómo sacar 4 logros Tal vez 5 o así al too much Y aunque no lo crean, me tomó mucho tiempo Algunos consejos, cómo desbloquear Algunas cosillas ocultas que no te dan ningún logro o trofeo Pero pues se te ven bien Te ayudan a pelear mejor A tener como que una defensa más alta No sé, o sea, tiene su Su plus esas cosas Pero se las estaré subiendo yo A partir del jueves Entonces sí, yo creo que Así lo vamos a hacer Vamos a mover esto Ya casi llegamos Estamos ahora sí que al fin Imagínense Empezamos esto por el video 6 o 5 O sea, sí fue casi casi la mitad De la World Truck Nada más este El templo de Pandora Y yo se los dije Que eran como el 50-60% Del juego Pues aquí adentro Además llevamos un excelente tiempo No sé si se han fijado Cuando estás a 2 salvando el juego Pero llevamos como 2 horas y media A 2 horas 45 minutos Una cosa así Entonces vamos a darle un poco más Vamos Puja Kratos Puja Ok, rápido Tienen que admitir Que para hacer gráficos de Play 2 Está increíble Las animaciones Obviamente Que para hacer gráficos de Play 2 Ooooooh Ooooooh y una trampa cruel que se ha registrado por el guay de la vida Mi esposa, mi hijo, mi madre, cómo... Están en esta parte Estás siendo todo lo que esperaba que seas, Kratos Ahora, con tu esposa y mi hijo muerto Nada te detendrá Estás siendo aún más fuerte Estás siendo la muerte de la misma Pero cuando las flaneras consumen el templo Kratos se creó que su verdadero enemigo era el guay que había salvado su vida El mismo guay que ahora tomó todo de ti Ares De esta noche adelante, la marca de tu terrible acta será visible a todos Los huesos de tu esposa y hijo permanecerán a tu piel Nunca serán removidos Y con esa cura, todos sabían que lo conocían por el espíritu que se había convertido Su piel blanca con el hueso de su familia muerto Va a Sparta Y aquí volvemos a encontrarnos en la perdición Obviamente se llamaba el infierno por ojete Aunque estaba salvando al mundo Bueno, estaba salvando a un pueblo ahorita Pues no fue suficiente Se ganó el infierno aquí en el monón Al menos eso es lo que parece Porque no lo veo que esté llegando al Campo Celisius Y oh, mira aquí nos encontramos Aquí un viejo conocido Espero que ustedes lo ubiquen Si es así, pues ahí déjenmelo en sus comentarios Yo sé que sí lo ubican Entonces ahí espero sus comentarios, amigos Oh, y sigue siendo Kratos el ojete Bueno Sí Bueno, amigos Pues yo creo que se los voy a dejar por aquí Apenas llegue al setpoint Pues aquí se muere esto Ya llegamos al infierno De hecho sí lo voy a poner en el siguiente capítulo Pues sí, ¿no? Sí, yo creo que lo voy a poner O el camino de Hades Ah, también lo podría poner en el camino de Hades Ah, igual sí le pongo en el camino de Hades Bueno, amigos Pues que estén muy bien Ahorita ya nada más voy a mejorar aquí unas cosillas Este... Gracias por comentar Gracias por dejarme sus likes Y... Bueno Por ahí les tengo una sorpresita Este un video especial que voy a grabar Por lo de... La conferencia de Xbox No les quiero decir más Pero esperen al mismo día que sea la conferencia Les subo el video Y pues que estén muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!